Hola, si señorita que está ahí adentro, si, yo le puse el plastiquito, el plastiquito ese sí, no le oigo, devuélvamelo la llave, no, no funciona Y ahora, ¿cómo vamos a cargar combustible vieja? No, no funciona esto, me parece, si agarro de esto es como la del viejo, toda blandita ¿Qué señorita? ¿Me puede ayudar? Ahí se le van a caer las llaves, señor